Buenos días, mi nombre es Jorge Sucre, soy el director del Ministerio de Jóvenes Crossfire de su iglesia CBC y le quiero dar la bienvenida al servicio de hoy. En el día de hoy estaremos compartiendo Biblia, estaremos orando, estaremos conectándonos, estaremos haciendo iglesia, porque esto es un edificio. Usted y yo estamos en la iglesia, así que bienvenidos a la iglesia. En el día de hoy estaremos continuando nuestro estudio del Evangelio de Mateo, así que le quiero invitar a que hable su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos de 27 al 32, para continuar en este tema que va a ser muy interesante. Como todas las semanas la queremos invitar a que subraye su Biblia, a que se pare, a que actúe con nosotros, que interactúe, que tome notas, que algo que tenga que hacer para que este tiempo sea su tiempo de intimidad con el Señor en su iglesia. Así que bienvenidos al servicio de hoy. Good morning, Crossroads. This is the day that the Lord has made. Join us in praising Him. ¿Cómo está en Crossroads? Hoy es el día que Dios hizo. Vamos a alabarle. Let's do this. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Dígale. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoras. Los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien. Tú eres por quien. Vivimos hoy. You are the love. You are the love that's been us. You are the love that lead us. Like a fire burning, Son of God, You are the one. You are the one. We're living for. Say it. We will sing. And we will sing, sing, sing. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your name. May hide the name of Jesus. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. We will sing. Oh, we will sing. We will sing. We will sing, sing, sing. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. We will sing, sing, sing. Sing it with us. We will sing. We will sing, sing, sing. And make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Amen. We will sing. 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 Amén. En la misión de Dios, Dios nos ha llamado a conocerle a Él, a ser como Él y a trabajar junto con Él. En este trabajo hay muchas diferentes formas para contribuir a la transformación de vidas en el mundo. Algunos están en el campo misionero evangelizando, traduciendo la Biblia o plantando iglesias. Otros hacen posible todo esto de forma más técnica, por medio de su talento, su profesión, y la contribución de estas personas es un factor multiplicador que impulsa la misión hasta los confines de la tierra. Este último caso es el caso de Iván Iderruti. Les conocimos muchos años atrás con deseos de servir a Dios y ambos han sido parte del staff del ministerio por algunos años ya. En el caso de Iván, él inició como un voluntario. Pronto estuvo a cargo de la tecnología de la oficina y el año pasado llegó a ser el administrador del ministerio. Durante este tiempo, Iván fue capacitado por medio de ILB para proveer asistencia tecnológica a equipos en la traducción de la Biblia. Recientemente, él ha sido designado también como un coordinador de proyectos para traducción bíblica en lenguas indígenas y es parte del equipo de coordinadores de las Américas de Global Partnerships, una iniciativa apoyada por Wycliffe US. Con todo esto, esperamos que Iván pueda iniciar la administración de dos nuevos proyectos de traducción bíblica en Panamá, entre los Hunan y los Cunas de la Frontera este año. Ruth, por su parte, nos ayudó a desarrollar el área de comunicaciones en PAM, ganando mucha experiencia en el manejo de redes sociales, sitios web, fotografía y producción de video que usamos en ese momento para impulsar la misión desde acá. Hoy, Ruth tiene la oportunidad de hacer lo mismo desde el otro lado del mundo, ayudando a desarrollar la parte gráfica y audiovisual de una plataforma de negocios que existe para alcanzar comunidades musulmanas en el sur de Asia. Su trabajo va a ayudar tremendamente a mejorar la calidad de vida de los artesanos musulmanes, al mismo tiempo que construye puentes para compartir con ellos el Evangelio. Ambos están contribuyendo de manera muy específica a la misión para abrir puertas con el Evangelio para dar esperanza a los menos alcanzados del mundo. Y es para nosotros un placer contar en la familia de Pan con dos nuevos misioneros de CBC que se suman a la misión global de Dios a favor de los más necesitados y los menos alcanzados del mundo. Ahora, les voy a pedir a todos que me acompañen desde sus casas a comisionar a Ruth y a Iván. Ruth y a Iván, las Sagradas Escrituras nos mandan lo siguiente, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En el nombre del Señor Jesucristo, el Señor de la cosecha y Cabeza de la Iglesia, Nosotros, su familia en CBC, les encargamos a ir al servicio, al cual el Señor les ha llamado al lugar que Él les llame. Mientras estén en el campo, no se sorprendan ni se desalienten por las dificultades que enfrentarán. Sean fuertes y valientes. El Señor mismo marchará al frente de ustedes. Nunca los dejará ni los abandonará. No teman ni se desanimen. Mientras que les comentamos al servicio del Señor de la cosecha, también nos dedicaremos, como una sola iglesia, a apoyarlos fielmente con nuestros recursos mientras Dios nos provea. Y nos comprometemos a acompañarlos en la lucha a través de nuestras oraciones. Bueno, familia, dos obreros más que se unen a los otros diez que ya apoyamos. Si usted, luego de haber hecho los pasos que les recomendé el domingo pasado, desea apoyarlos económicamente de manera mensual o con un aporte único a través de una promesa en fe o apoyarlos en oración, les pido que nos lo hagan saber al correo que aparece en la pantalla cbcmissionsministry2019.gmail.com O en nuestra página web, en la pestaña de Misiones, busquen promesas en fe. Y que Dios les bendiga abundantemente. ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, y siempre, por siempre. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No existen más motivos, Señor Venimos hoy rendidos a ti La única razón de nuestra adoración hoy Eres tú Te elevamos solo la gante para ti Para ti Solo a ti Sea la cola, Señor La alabanza y la adoración Todas rodillas de todo Ante el único Rey Y Dios solo a ti Sea la cola, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor No existen más motivos, Señor Venimos hoy rendidos a ti La única razón de nuestra adoración Solo eres tú Te elevamos solo la gante para ti Para ti Para ti Dile Solo a ti Sea la cola, Señor La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor Señor No existen más motivos, Señor Oh, 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 oh Juan grande es Dios Sayale Juan grande es Dios Y todos lo verán, cuán gran deseos. El esplendor de un rey. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad, y tiembla a su voz. Y tiembla a su voz. Juan gran deseos. Cántale Juan gran deseos. Y todos lo verán, Juan gran deseos. El esplendor de un rey. 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 Cántale a Jesús. El esplendor de un rey. El esplendor de un rey. Because you're so big You're so great From age to age Generation to generation People are declaring Your people are declaring Your goodness Your favor, your faithfulness Your love Your mercy and your grace From generation to generation We are telling of your love Towards us Father, de generación en generación Estamos hablando Qué tan grande tú eres Contamos de tu amor De tu fidelidad De tu gozo De tu paz De tu dominio Sobre todo, Señor Y te agradecemos Porque sabemos Que tú estás en este lugar Te alabamos Porque tú eres grande We praise you, Jesus Because you are great And it's in your name we pray Amen En tu nombre oramos Amen Amen Hola, querida familia de Crossroads Y bienvenidos a otro servicio dominical virtual Aquí en CBC Espero que todos hayan tenido una excelente semana Y gracias, gracias una vez más en el día de hoy Por haber tomado de su valioso tiempo Para acompañarme una vez más en este espacio Están todos bienvenidos Hoy aquí en Crossroads Tenemos la oportunidad De seguir explorando juntos El sermón del monte Que se encuentra en Mateo Capítulos 5, 6 y 7 Pues espero que puedan tener ya sus Biblias a mano Y abiertas a Mateo capítulo 5 Aquí en este sermón Jesús presenta una descripción Bastante clara De cómo son sus seguidores O por lo menos De cómo deberíamos de ser Y aquí en Crossroads Domingo a domingo Estamos descubriendo juntos Una nueva faceta De esta interesante descripción Que da Jesús Y están todos Por supuesto Cordialmente invitados A seguirme acompañando En este emocionante viaje Hemos estado viendo En esta sección del sermón En la cual nos encontramos Hemos estado aprendiendo Que los seguidores de Jesús Deben obedecer La verdadera intención De la ley Del Antiguo Testamento ¿Cuál es la relación Entre un seguidor de Jesús Y la ley Del Antiguo Testamento? Jesús aclara Que esa relación Es una relación De obediencia Al verdadero significado A la verdadera intención De la ley Lo que pasa es que Los líderes religiosos De los tiempos De los tiempos Fueron personas Muy comprometidas A obedecer La parte externa De la ley Pero no estaban Para nada Enfocados En la parte Interna La verdadera Intención De la ley Pues es por eso Que Jesús dijo De los líderes Religiosos De su época Que fueron Bueno Como este tazón Que tengo aquí Aparentemente Limpios Por fuera Pero Sucios Por dentro Comprometidos A cumplir Con la parte Externa De la ley Pero no Con la verdadera Intención De la ley Y Jesús Vino diciendo Que sus seguidores Tenían que ser Como este tazón Limpios Completamente Tanto Por dentro Como Por fuera Pues Después De aclarar Esa idea Jesús Empieza Entonces En su sermón A presentar Algunos ejemplos Prácticos De Que quiere decir Esta idea Vimos La semana pasada El primer ejemplo Que Jesús Pone En este sermón Que es el ejemplo De la ley Que dice No matarás No matarás Una ley De los diez mandamientos Y Jesús Aclaró Que Es importante Cumplir Con la parte Externa De esa ley Es importante No asesinar Pero Igual de importante Es la parte Interna La verdadera Intención De esa ley Pues Para los seguidores De Jesús Obviamente No podemos Cometer Asesinato Pero tampoco Debemos Albergar El enojo Que puede Provocar El asesinato Limpios Tanto Por dentro Como Por fuera Hoy entonces Llegamos A Otro ejemplo Que pone Jesús De Que quiere decir Obedecer La verdadera Intención De la ley Este ejemplo Se encuentra En Mateo Capítulo 5 Versículos Del 27 Al 32 Mateo 5 Del 27 Al 32 Y aquí Hoy Vamos a ver La respuesta Que Jesús Le da A la siguiente Pregunta ¿Cuál fue La verdadera Intención De la ley Del Antiguo Testamento De no Cometer Adulterio? ¿Cuál Fue La verdadera Intención De la ley Del Antiguo Testamento De no Cometer Adulterio? Si quieres Ver Cómo Jesús Respondió A esta Pregunta Acompáñame Pues A Mateo Capítulo 5 Versículos Del 27 Al 32 Que dice Así Han oído El mandamiento Que dice No cometas Adulterio Es una ley Parte de los Diez mandamientos Se encuentra En Éxodo 20 14 Y en Deuteronomio 5 18 Es una ley En contra Al Adulterio ¿Cierto? No cometas Adulterio Las personas Que estaban Escuchando A Jesús Ese día En la ladera De esa montaña Hubiesen Estado Como muy Familiarizados Con esta ley Fue una ley Fundamental Pues Para ellos Seguramente No fue Sorprendente Escuchar A Jesús Mencionar Esta ley Pero después De mencionar La ley Jesús Sigue Y dice Pero yo Digo Pues aquí Tenemos un cambio Un giro ¿Cierto? Pero yo Digo Ustedes han oído Este mandamiento No cometas Adulterio Pero yo Les digo Y aquí Jesús va A la verdadera Intención De esta ley Pero yo Digo Que el que Mira Compasión Sexual A una Mujer Ya Ha cometido Adulterio Con ella En el corazón Pero yo Digo Que el que Mira Compasión Sexual A una Mujer Ya Ha cometido Adulterio Con ella En el corazón Es decir Que existe No solamente Un adulterio Externo Físico Visible Existe También Adulterio Interno Adulterio Mental Y Jesús Viene Diciendo Que sus Seguidores Tienen que cumplir Con la verdadera Intención De esa ley La parte Interna Como también La parte Externa Los líderes Religiosos Estaban Enseñándole A la gente Que mientras No tuvieran Relaciones Sexuales Con alguien Que no fuera Su cónyuge Habían obedecido El séptimo Mandamiento Pero Jesús Aclaró Que simplemente Abstenerse Del acto Físico Del Alduterio No Es Suficiente Escúchenme Bien El adulterio No comienza En la cama Comienza En la cabeza Se lo puedo repetir El adulterio No comienza En la cama Comienza En la cabeza En la mente En el corazón En la parte Interior Que solo Dios Ve Y Dios Espera Pureza De adentro Hacia Afuera No es Suficiente Para un seguidor De Jesús Cumplir Solamente Con la parte Externa Tiene que cumplir También con la parte Interna Con la verdadera Intención De la ley En los siguientes Dos versículos Entonces Después de aclarar El concepto Jesús pone Dos ejemplos Que son Como muy fuertes Muy fuertes Aquí Él Dice En el 29 Y en el 30 Lo siguiente Por lo tanto Si tu ojo Incluso Tu ojo Bueno Te hace caer En pasiones Sexuales Sácatelo Y tíralo Es preferible Que pierdas Una parte De tu cuerpo Y no que Todo tu cuerpo Sea arrojado Al infierno Y si tu mano Incluso Tu mano Más fuerte Te hace pecar Córtala Y tírala Es preferible Que pierdas Una parte Del cuerpo Y no que Todo tu cuerpo Sea arrojado Al infierno Aquí Obviamente Jesús No está Hablando Literalmente De quitarte Un ojo O cortarte La mano Obviamente Es como Una Técnica Oratoria Para poder Enfatizar Y dejar Claro El punto Son como Figuras Retóricas Dramáticas Para dejar Para dejar Claro El siguiente Punto Debemos Tomar Medidas Drásticas Contra El pecado Sexual Los seguidores De Jesús Debemos Tomar Medidas Drásticas Contra El pecado Sexual Sexual Estas palabras De Jesús Él las dijo Hace siglos Cierto Pero siguen Siendo hoy Tan pero tan Relevantes Hoy vivimos Rodeados Por mucho Pecado Sexual Es algo Ya prácticamente Normal Común y Corriente Y hoy Frente A las Inspiradas Escrituras Estamos Siendo Confrontados Con esta Idea De la Importancia De De tomar Medidas Drásticas En contra El pecado Sexual El pecado Sexual No es Un jueguito Es algo Muy Pero muy Serio Ante los ojos De Dios Yo no sé Si habrá alguien Escuchándome Viéndome En este momento Que está jugando Tanteando Jugando con fuego Con el fuego Del pecado Sexual Quiero Rogarte Hoy Que tomes Medidas Drásticas En contra A ese Pecado Yo no sé Si necesitas Eliminar Tu Contrato De cable Para no estar Viendo cosas Que te están Tentando Yo no sé Si necesitas Que se yo Romper Tu Tu iPad Romper Tu Celular Yo no sé Si necesitas Dejar De ver Ciertos Programas En la tele O quizás Dejar De ir A películas Que no debes Estar viendo Yo no sé Si debes Quizás Que se yo Cambiar de trabajo O mudarte De tu vecindario Cualquier cosa Que tú necesites Hacer Para vencer El pecado Sexual Cualquier Medida Drástica Que sea Si eres Seguidor De Jesús Tiene que ser Una prioridad Yo escuché Una historia Recientemente De un amigo Mío De Estados Unidos Que en realidad Necesita Un trabajo Le ha tocado Algo difícil Durante esta Pandemia Y recientemente Le estaban Proponiendo Un trabajo Y él Determinó Que ese trabajo Tenía la posibilidad De llevarlo A mucha Tentación Sexual Y aunque Él Necesitaba En realidad Ese trabajo No lo tomó Por obediencia A Dios Es un seguidor De Jesús Comprometido Y tomó Esa medida Drástica De declinar Un trabajo Para no Meterse En un ambiente En un entorno Donde él Podría Tener que enfrentar Demasiado Pecado Tentación Sexual Los seguidores De Jesús Tienen un compromiso Fuerte Con hacer Cualquier Cosa Necesaria Para no Caer En tentación Sexual Jesús Jesús Entonces Sigue En los siguientes Dos versículos El 31 Y el 32 Hablando Sobre un tema Relacionado Al tema Del Adulterio Y es el tema Del divorcio Muchas veces El adulterio Lleva a una pareja A divorciarse Pues son temas Como Relacionados Y obviamente Aquí Jesús No va a hablar Mucho Sobre el tema Tampoco nosotros En este momento La Biblia dice Muchas otras cosas Sobre este tema Pero vamos En el contexto De esta discusión Que está teniendo Jesús Vamos a escuchar Estas palabras Dicen así Han oído La ley Que dice Un hombre Puede divorciarse De su esposa Con solo Darle Por escrito Un aviso De divorcio Es una clara Referencia A una ley Que se encuentra En Deuteronomio Capítulo 24 Versículos Del 1 Al 4 Puedes Revisar Esa ley Con calma En Tu casa Si quieres Deuteronomio 24 Del 1 Al 4 Pero yo digo Que un hombre Que se divorcia De su esposa A menos que ella Le haya sido infiel Hace que ella Cometa adulterio Y el que se casa Con una mujer Divorciada También comete Adulterio Aquí es importante Recordar Que en los tiempos De Jesús Había dos Escuelas De pensamiento En cuanto A la interpretación Y aplicación De esta ley Había Un rabino Conservador Se llamaba Rabino Shammai Y él enseñó Que el divorcio Estaba permitido Solamente En casos De divorcio En cambio Había otro Rabino Liberal Rabino Hilel Y él enseñó Que el divorcio Estaba permitido Básicamente Por cualquier Motivo Entonces Seguramente Había gente Escuchando a Jesús Ese día En la ladera De la montaña Que Pertenecía A ambos Bandos Algunos Creyeron Lo que estaba Enseñando El rabino Shammai Y otros Creyeron Lo que estaba Enseñando El rabino Hilel Jesús Viene Y obviamente Toma El lado Del rabino Conservador Shammai Y en el proceso Él aclara Que la idea De Dios Del matrimonio Es que un esposo Y su esposa Sean Fieles El uno Al otro De por vida La causa Fundamental De los matrimonios En mal estado Es Un corazón Descarriado Cierto Tanto el adulterio Como el divorcio Comienzan En la mente En el corazón En la parte Interior Y debemos Lidiar Drásticamente Con cualquier Cosa En nuestro Interior Que podría Llevarnos Por este Feo camino Nos hace Recordar Lo que dice La sexta Bienaventuranza Cierto Recuerdan Lo que dice Mateo Cinco Ocho La sexta Bienaventuranza Dice así Dios Bendice A los que Tienen Corazón Puro Bendecidos Los de Corazón Limpio Bienaventurados Los que Están Limpios De adentro Hacia Afuera Pues ¿Cuál fue La verdadera Intención De la ley Del antiguo Testamento De no Cometer Adulterio La verdadera La verdadera Intención De esa Ley Era que En el Pueblo De Dios La gente Fuera Completamente Fiel A su Cónjuge No Solo Por fuera Sino También Por dentro Se lo Repito La La verdadera Intención De la ley Del antiguo Testamento De no Cometer Adulterio Era que En el Pueblo De Dios La gente Fuera Completamente Fiel A su Cónjuge No Solo Por fuera Sino También Por dentro No Solamente En la Parte Exterior Sino También En la Parte Interior Como Seguidores De Jesús No Es Suficiente Que nos Abstengamos De tener Relaciones Sexuales Con Alguien Con Quien No Estamos Casados No No Es Suficiente Los Seguidores De Jesús Son Personas Sexualmente Puras En sus Pensamientos Y En sus Acciones Puras De adentro Hacia Afuera Son Personas Que toman Medidas Drásticas Para vencer El pecado Sexual Personas Que hacen Todo lo Posible Para evitar Cualquier Tipo De Inmoralidad Sexual O De Infidelidad Matrimonial Así Son Las Personas Que Siguen A Jesús Eres Tú Una De Ellas Piénsalo Vamos A Orar Papá Dios Te damos Gracias Una vez Más En el Día De Hoy Por Tu Palabra Y Por La Claridad Con La Cual Ella Nos Habla Dios Estas Palabras En el Pasaje Que Hemos Estado Leyendo Juntos En el Día De Hoy Son Palabras Muy Fuertes Palabras Que Nos Confrontan Palabras Que Nos Ponen A Pensar Y Dios Yo Quiero Pedirte En este Momento Que Tú Nos Ayudes En Esta Área De Nuestras Vidas Señor Si Hay Alguien Que Me Está Escuchando Y Viendo En Este Momento Que Está Jugando Con 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 Fuego Que Está Tanteando Que Está Que Está Jugando Con La Posibilidad De Hacer Algo Indebido En Cuanto A Este Tema Sexual Oh Dios Pon En Él Pon En Ella Un Deseo Un Profundo Deseo De Tomar Medidas Drásticas Para Evitar Caer En Ese Pecado Dios Estamos Rodeados Por Una Cultura Una Sociedad En Donde El Pecado Sexual Se Ha Hecho Normal Por Favor Ayúdanos A Ser Diferentes A Ser Limpios Completamente Desde Adentro Hacia Afuera Y Que Nosotros Aquí Como Iglesia Local Iglesia Crossroads Dios Ayúdanos A Ser Una Iglesia En Donde Tomamos Muy Pero Muy En Serio Este Tema De Pureza Tanto Interna Como También Externa Ayúdanos Oh Dios Ayúdanos Gracias En el Nombre De Jesucristo Amén Y Amén Gracias Nuevamente Por Habernos Acompañado En El Día Hoy Y Esperamos Que El Mensaje De Hoy Le Haya Hablado A Usted A Su Corazón Si Usted Piensa Que Este Mensaje Le Puede Servir A Otra Persona Jamás Ha Sido Tan Fácil Le Queremos Invitar A Que Comparta Este Vínculo Con Una Persona Que Usted Sabe Que Necesite Escuchar El Mensaje Hoy De Igual Forma Queremos Pedirle Si Puede Suscribir A Este Canal Para Que Tengamos Como Ministerio Más Herramientas Para Alcanzar A Más Personas También Queremos Invitarle Este Jueves De 7 Y 30 En Adelante En Instagram Live Para Un Mensaje Que Va Pastor Steve Adicional Al El Día Hoy Así Que Queremos Invitarlo A El Ministerio De CBC No Solo En Panamá En Las Naciones De Igual Forma Queremos Ponernos A Su Disposición Si Usted Necesita Oración Ayuda Lo Que Sea Estamos Aquí Para Servirle Hermano Y Hermana Puede Buscar Más Información Sobre Cómo Contactarnos En Nuestra Página Internet Donde Hay Más Detalles Sobre El Ministerio De Niños Ministerio De Jóvenes De Parejas Que Han Seguido Trabajando Durante La Pandemia Gracias A Usted Así Que Queremos Poner Todo Esto A Su Servicio Estamos Aquí Para Servirle Finalmente Es El Tiempo De Lobby Son Esos Cinco Minutitos O Más Si Quiere Donde Podemos Hablar Tomarnos Un Cafecito Virtual Compartir Hablar Nuestra Semana Hacer Una Llamada Mandar Un Texto Porque Recuerde No Tenemos Que Estar En Este Edificio Para Hacer Esa Parte Del Ministerio Gracias Nuevamente Por Haber Estado Con Nosotros En El Día De Hoy Esperamos Que Se Le Bendiga Le Proteja Y Continúe Revelándole Sus Propósitos Para Usted Durante Este Tiempo Tan Histórico Que Dios Los Bendiga Hasta luego Tiempo Tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!